¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar más imágenes de Transformers Studio Series, Dark of the Moon, Shockwave Leader Classy bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver la imagen de presentación de este Shockwave ahí en modo robot y modo vehículo y junto a las figuritas de Brains y Willy y bueno, aquí podemos verlo en el interior de su caja bueno, aquí podemos ver que trae incluso a una persona en paracaídas y también trae a Brains y a Willy bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo, un tanque Cybertroniano bueno, aquí podemos ver las figuritas de Brains y Willy aquí podemos ver la parte posterior de su caja y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao